Entonces, lo que voy a hacer primero es explicarles un poco de qué se trata el instrumento que vamos a estar trabajando y luego de eso ya calcular los índices, ¿vale? Entonces, ¿qué parece que están midiendo? Yo ya les medio dije, pero hay de todo un poco, ¿no? Es un poco bricolage, pero si pudieran decir qué están midiendo. Clima organizacional, satisfacción con la institución. Exactamente, ¿no? Como clima organizacional, satisfacción con la institución. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema que no tenemos definido un constructo, ¿no? Supongamos que estamos midiendo un solo constructo que es clima organizacional o satisfacción. Vamos a llamarle satisfacción, ¿vale? Y un componente de la satisfacción puede ser elementos del clima, ¿no? Vamos a pensar que entre todos estamos midiendo satisfacción. Si es así, entonces, la base de datos que tenemos, déjenme, les comparto. Les comparto pantalla. Compartir, ahí está. La base de datos que tenemos, se las voy a enseñar, tiene justo estas 11 preguntas que pueden ir desde el 5 hasta el 1, ¿vale? Cada columna es una de las preguntas. De todas formas, si vemos el total, tenemos 1378 profesores, ¿vale? Bastantitos, me parece. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es un análisis de confiabilidad, ¿vale? Si ustedes recuerdan, el análisis de confiabilidad parte de el supuesto de que todos están bien direccionados. No hay ninguno que dijera, por ejemplo, este, odio el colegio, 5 totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Entonces, todos, en teoría, se pueden ya meter a análisis. Entonces, vamos a pasarnos a Hamobi, ¿vale? Entonces, en Hamobi, lo primero que voy a hacer es, me choca que siempre se muestran estas tres columnas sin que yo las haya pedido. Entonces, voy a eliminar las columnas. Me doy clic derecho a Delete. Como que esto me causa conflicto. No sé por qué lo programaron para que por default estuvieran estas. Pero siempre se agregan cuando yo cargo una base de datos. Recuerden que la base de datos tiene que estar en CSV, ¿no? Entonces, yo le voy a dar aquí, en los tres puntitos, voy a importar la base de datos de este PC. Se está cargando. Ahí va. Y yo lo guardé en el escritorio. Entonces, ahorita le voy a decir que, porfa, le voy a poner aquí en Browse. Y en Browse. Ya tenemos, ahora sí, los reactivos desde el compromiso 1, que así se llama, hasta compromiso 11. Si yo me voy al Word, ahí podemos revisar que son 11 diferentes reactivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle al software el nivel de medición, si ustedes se acuerdan. Ese es punto importantísimo. Entonces, en Data, me voy a poner aquí donde dice Setup. Y en Setup le voy a decir primero que es una variable de tipo ordinal. Se dan cuenta, cambiaron los tres puntitos a la escala. Lo mismo lo voy a hacer con todas las demás. Me voy hasta el 11. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Son variables ordinales. Ya está lindo. E inclusive le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero calcular una nueva variable. Fíjense cómo si me voy a una columna nueva me sale esto en lugar de que el menú anterior. Y la nueva variable, NewComputedVariable, va a ser el total de satisfacción, como dijeron. Le voy a poner total satis, que va a ser igual a, ¿cuál va a ser? Compro uno, más, compro dos, más, compro tres, más, compro cuatro, más, compro, ay Dios, compro cuatro, más, compro cinco, más, compro. Tiene que ser escrita tal cual lo estoy poniendo, más, compro siete, más, compro ocho, más, compro nueve, más, compro diez. Parece que estoy muy capitalista, ¿no? Más, compro once, entre once. Ya, ahí está. Y le doy enter. Entonces, en teoría, aquí a la derecha ya se calculó, ¿vale? Total de satisfacción, no es una variable nominal, ya es una variable de escala, entonces este es la total satisfacción, el promedio de la satisfacción de todos los demás. Aguas aquí, porque si yo pongo que esta se calcula como compro uno, compro con minúscula, no me lo va a calcular. ¿Por qué? Porque compro es con mayúscula, ¿va? Ok. Una vez ya con esa salvedad, ahora sí, lo que vamos a hacer es calcular el alfa de Cronbach. Primero, vamos a seguir los pasos, alfa de Cronbach, ya checamos las dimensiones, ya vimos que están bien direccionadas, entonces ahora sí, en análisis, me voy a pasar donde dice frecuencias. Y en factores, perdón, en factores, y en factores, está curioso que lo pongan aquí, digo, entiendo la lógica porque está tanto el análisis de confiabilidad como de validez, pero está curioso que le llamen factores. Voy a poner aquí análisis de confiabilidad, acuérdense que confiabilidad en inglés se dice reliability, que le voy a dar análisis de confiabilidad y se me va a desplegar el menú, que es este menú. Entonces, aquí me dice, quiero calcular el alfa de Cronbach, aquí está, ya por default. Yo lo que voy a hacer es, voy a elegir todos estos, del 1 al 11, y lo paso. Es acá. Tengo que esperar, aquí está un circulito diciendo calculando, está calculando, 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 tarda tantito porque son 1300 y tantos casos, pero me dice que el alfa de Cronbach es de .880. Bueno, ¿no? Bastante bueno. Luego de eso, ahora sí lo que podemos hacer es, ah, fíjense, también está la opción de decirle aquí directamente, si yo tengo un ítem, por ejemplo, que fuera, que estuviera al revés, o sea, que direccionalidad inversa, sin necesidad de recodificarlo directamente en el software, o sea, en la base de datos, le puedo decir, ¿sabes qué? Considera que compromiso 3 está invertido, para que no lo tengan ustedes que recodificar. Entonces, si compromiso 3, por ejemplo, estuviera invertido, lo paso aquí y va a calcularlo pensando que compromiso, el 5 equivale al 1, el 4 equivale al 2, el 3 equivale al 3, el 2 equivale al 4 y el 1 equivale al 5, ¿no? Que si se dan cuenta, pues aquí ya bajó. De .88, fíjense cuánto bajó, .75, ¿no? Lo voy a regresar porque, pues, este no es el caso, ¿no? Y ya se tiene que volver a calcular de .88. Luego, ya tenemos el total. Si tuviéramos de una subdimensión, dijéramos, por ejemplo, la subdimensión 1 está conformada por el ítem 1 al 5, pues, ¿qué tendría que hacer? Sacar todos los demás. Y entonces yo diría, pues, compromiso se integra, o compromiso subdimensión se integra por las variables del 1 al 5, que tiene .79, no está nada mal, tampoco. Como este no es el caso, los voy a regresar y después lo que voy a hacer son dos cosas. Generalmente, ustedes tienen que partir también de calcular la media y la desviación estándar de los ítems. Es importante, ¿no? O sea, ver cuál es la media y desviación y esto quizá describirlo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la media más baja es del ítem 10, que es compromiso 10 y tiene una dispersión muy amplia, que es de 1.1 en comparación a todas las demás. O sea, aquí, por ejemplo, ¿cuál es el ítem 10? El ítem 10, si lo checo, es la retribución económica que recibo es justa. Pues bueno, es de esperar, ¿no? Entonces, ese es el más bajo, con mucha heterogeneidad de opiniones. Está interesante. Pero ya lo que nos interesa, que es la segunda parte de análisis de lo que estábamos haciendo. Si ustedes calculan la media con un instrumento de ejecución máxima, la media, si lo recodificaron como unos y ceros, la media sería la dificultad, ¿vale? Entonces, ya no tienen que calcularla, sino que la media tal cual es la dificultad. Otras dos cosas que yo puedo solicitar es la discriminación, que es el ítem test-retest. Aquí está, se calcula a la derecha. Que, si se dan cuenta, la discriminación más baja es del ítem 5 y el ítem 11. Pero están muy bien. O sea, punto 4 es una muy buena discriminación. O sea, aquí la recomendación sería mantén todo esto. En realidad no lo tendría que quitar, ¿va? Entonces, aquí el ítem 11, que tiene la discriminación más baja, es este colegio posee instalaciones adecuadas para docentes y estudiantes. Pero está bien. La verdad es que está bien el ítem. Y el otro que pueden ustedes calcular, que no platicamos en la presentación, pero que también es muy útil, es... Este que dice, crombac alfa, si el ítem se deja. Crombac alfa, si el ítem se deja, lo que nos muestra es qué pasaría si yo recalculo el alfa de crombac sin un ítem. Entonces, por ejemplo, si yo elimino, vamos a ver, el ítem 9, con todos los demás, el alfa quedaría en punto 87.1. Que, si se dan cuenta, no baja mucho. Entonces, por ejemplo, el ítem 9, yo lo voy a quitar. TAS. Y se vuelve a calcular. Y me daría, me debería dar punto 87.1, o ese, ese número. Entonces, se vuelve a calcular, ahí va, está trabajando, acuérdense que son muchos datos. Eso es lo único malo de Hamobi, que Hamobi no está hecho para tantos datos. Pero bueno, aquí da punto 87.1 y se vuelven a calcular todos los índices, ¿vale? Todo igual. Lo voy a volver a meter y aquí está. Pues aquí, por ejemplo, si yo lo viera desde una perspectiva totalmente de confiabilidad, pues yo podría seguir quitando ítems, en realidad. Quitar y quitar y quitar y quitar y quitar y quitar. Y mientras que se mantenga la confiabilidad de punto 7, pues la verdad es que está bien. O sea, a ver, vamos a quitar por pura, por puro juego, voy a quitar el 1, el 3, el 5, el 7, o sea los nones. El 9 y el 11, a ver qué nos da. Ahí está. Entonces, me quedan los pares, el 2, el 4, 8 y 10. Entonces, la confiabilidad nos da de, vamos a ver, punto 79, está bien. Con esto me da información suficiente. Si yo nada más quiero medir el constructo satisfacción, pues en realidad esto es información suficiente desde el punto de confiabilidad. Todavía falta la parte de validez. Pero desde la confiabilidad con esto sería suficiente. Yo no tengo necesidad de meterle los 11 al sujeto. Y el promedio de estos 10, de estos 1, 2, 3, 4, 5 reactivos y el promedio de los otros 6 reactivos seguramente son equivalentes. O sea, en realidad aquí es información quizás hasta cierto punto redundante. Lo otro que se puede poner también adicional es un heatmap de correlaciones, que le voy a dar clic aquí, que se ve mejor entre menos ítems tengas. Este mapa de calor, ahorita van a ver qué es lo que se hace, me muestra el análisis de correlación de todos los ítems contra todos los ítems. Entonces, eso está bastante lindo. Y eso nos va a servir también para el día de mañana que vamos a ver análisis factorial exploratorio, que es la parte de validez. Fíjense, déjense, calcula, le cuesta un poquito. Pero si se dan cuenta, viene aquí y les dice correlaciones. Fíjense, la correlación más alta es entre el ítem compromiso 4 y el ítem compromiso 8. Esta es la más alta. También compromiso 6 contra compromiso 8 está alto. La más baja es compromiso 4 contra compromiso 10. Pero todos se relacionan. ¿Esto para qué me ayuda? Si yo tuviera más ítems, más dimensiones, por ejemplo en la tesis de Alma, y yo hago un mapa de calor de correlaciones de los ítems, yo lo que esperaría, por ejemplo, ver es que hagan de cuenta que hubiera mapas de correo, o sea, que las correlaciones, por ejemplo, de la dimensión 1 fueran más alta entre los ítems de la dimensión 1 y fueran hasta cierto punto independientes de la dimensión 2 y de la 3 y de la 4. Y adentro de cada una de las dimensiones tendría que haber correlación entre los ítems. Eso sería lo deseable, porque eso nos está hablando que efectivamente estamos midiendo diferentes cosas, pero del mismo constructo. Eso sería lo padre, ¿va? Entonces, bueno, este es un análisis extra que ustedes pueden hacer aquí.